Hola niños y niñas de Primero Básico. Espero que estén bien en sus casitas. El día de hoy les voy a explicar la guía sobre sonidos graves y agudos. El sonido grave es de una persona adulta, como la voz del papá, y el sonido agudo es la voz de un niño, o sea, la voz de ustedes, bien finita. Grave y agudo, como para que ustedes diferencien un sonido grave y un agudo, ¿ok? Antes de comenzar les voy a pedir, por favor, que pinten donde dice sonidos graves y agudos, de diferentes colores que les quede bien bonito. También pintar el triángulo, el pandero, la flauta, la niña tocando el pandero. Una vez que esté todo pintado, comence. Primer punto dice lo siguiente. Pinta el cuadrito azul si suena el triángulo y rojo si suena el pandero. Yo en mi poder tengo un triángulo y también un pandero. En el primer cuadradito, que aparece acá donde están las flechas, yo voy a tocar uno de los dos instrumentos. Si es el triángulo, pintan azul y si es el pandero tienen que pintar rojo, ¿ok? Van a ser nueve dictados diferentes. Cada cuadradito tiene que ir de un color que depende el instrumento que suena. Comenzamos con el número uno, donde está el flechito. Ahí va. Repito el número uno. Pasamos al número dos. Cuadradito número dos. Repito el dos. Cuadrado número tres. ¿Dónde está la flechita? Atención. Número tres. Repito el tres. Pasamos al número cuatro. Atención con el cuatro. Repito el cuatro. Vamos al número cinco. Cuadrado número cinco. Acaba el número cinco. Repito el cinco. Cuadrado número seis. Vamos con el número seis. Atención. Repito el seis. Cuadrado número siete. Siete. Aquí va el siete. Repito el siete. Cuadrado número ocho. Va el número ocho. Y para finalizar el primer punto. Dictado número nueve. Atención. Repito el nueve. Eso fue el primer punto. Pasamos al siguiente punto donde aparece la flauta, que ya debe estar pintada, que dice lo siguiente. Escucha la flauta y dibuja. Si se fijan, dice la palabra agudo y grave. Yo en mi poder tengo una flauta, ¿ya? Entonces el sonido más agudo que tiene la flauta es el sonido donde no se tapa ningún agujero. Y el sonido más grave que tiene la flauta es cuando tapamos todos los agujeros. Entonces, aquí se viene otro dictado. El primero ya está listo. Si la flauta sonó agudo, ustedes el círculo lo hacen en la parte superior del cuadradito, arriba. Si el sonido es grave, si hubiese sido el sonido grave el número uno, no aparece lo que está acá arriba y se hubiese hecho abajito el círculo. Pasamos al cuadro número dos porque el primero ya está hecho como ejemplo. Entonces, si la flauta suena agudo, con este sonido, ustedes dibujan el círculo arriba. Si es grave, dibujan el círculo abajito. Atención. Vamos con el número dos. Recuerden que el primero ya está listo. Atención, número dos. Repito el dos. Repito el dos. Pasamos al cuadro número tres. Atención. Cuadrado número cuatro. Atención. Cuadrado número cinco. Recuerden que el sonido es agudo, arriba y si es grave, abajo. Número cinco. Repito el cinco. Y para finalizar, el último. Atención. El seis. Eso fue el punto número dos. Para terminar, dice lo siguiente. Punto número tres. Tres. Recuerda y dibuja. Tres. Y ahora, la ficha anterior que le entregué fue sobre cómo dibujar la llave de sol o clave de sol. Ahora tienen que hacer ustedes lo mismo, pero si se van dando cuenta, a medida que van avanzando, va faltando figuritas. Ustedes tienen que ir completando hasta la última y hacerlas todas iguales. Ya se fijan en la ficha anterior para hacer este trabajito, porque ahí está como se hace la llave en el sol. Ya chicos, espero que estén todos bien en su casita y cualquier duda que tengan se la hacen saber a la profesora jefe para que ella me informe. Que estén bien, cuídense, hasta el próximo. Chau, chau. Chau.